Una casa, terreno, predio, lote, quinta, hacienda o finca es lo que comúnmente se conoce como propiedad inmueble. Antes de comprar una propiedad, el adquiriente debe solicitar en el registro público un certificado relacionado de propiedad, con el cual podrá conocer el historial registral del inmueble. Cuando vamos ante un notario público a hacer la escritura de nuestra propiedad, de nuestros bienes inmuebles, tenemos que pensar que ahí no termina todo. El notario le libró un testimonio y ese testimonio debe inscribirse. Para esto se participa en cuatro instituciones del Estado. La primera institución que vamos a recurrir es a sacar el certificado catastral, a INETER, Catastro. Todos los departamentos tienen su catastro. Managua, León, Chitandega, Río, Río San Juan tienen su catastro. Ahí vamos a sacar el certificado catastral, es el primer paso, después que ya está hecha la escritura. Posteriormente pasamos a los impuestos, que se llaman el avalúo fiscal ante la DGI, Dirección General de Ingresos. Ahí pagamos los impuestos y ya tenemos ese avalúo fiscal. Posteriormente pasamos a lo que es el registro de la propiedad. Y en el registro de la propiedad nosotros vamos a inscribir esta propiedad para que ya le den un número de asiento, un número de finca. Y ya usted se siente más seguro, tiene una seguridad jurídica porque la escritura ya está inscrita. Posteriormente vamos a la última institución del Estado llamada Alcaldía Municipal. Aquí vamos a un catastro municipal que tiene la Alcaldía. Y ahí lo que hacemos es también inscribir esta propiedad en la Alcaldía para pagar nuestros impuestos de bienes e inmuebles famosos IBI, que está en todas las municipales de Nicaragua. Son 153 municipios, son 153 alcaldías. Y ahí terminamos ese procedimiento que hay que hacerlo siempre. Con el certificado relacionado, el comprador se asegura que el vendedor es el titular del dominio, además de saber si la propiedad está libre de gravámenes, que evita cualquier fraude o pérdida para el adquiriente. Porque esto le da la seguridad jurídica y cumple con los procedimientos. El gran error es quedarse con la escritura. Ya me el notario me hizo la escritura, hasta ahí llego. No, es cierto que es suya la casa ya. Ya Juan se la vendió a María. María es la dueña porque ya le hizo la escritura el notario. Pero, evidentemente, está en el aire la escritura. Tenemos que ir a esas cuatro instituciones a inscribirla, para que usted tenga todo en orden. Si no se inscriben, incurre en un problema serio. Porque acuérdese que a medida que pase el tiempo, también las instituciones del Estado, usted está evadiendo impuestos. Entonces somos evasores de impuestos, porque si no va a inscribirle es porque no quiere pagar ni en catastro físico, ni en terra, no quiere pagar en la DGI, no quiere pagar en el registro, no quiere pagar en la alcaldía. Muchas veces no es porque se quiera hacer o haya mala intención o mala fe, sino es por desconocimiento. Que siguen pensando que ya echa la escritura, ya ahí muere. Y no es así. Nora González, Noticias 12.